Hola, ¿qué tal amigas y amigos del campo y la ciudad? Bienvenidos a un nuevo encuentro con las novedades del acontecer agropecuario uruguayo. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca aplazó el vencimiento de pago para productores beneficiados en declaratoria de emergencia de 2018. El director de descentralización, Carlos Riedstrom, informó que las autoridades del Ministerio resolvieron aplazar el vencimiento de pago para productores que fueron beneficiarios de la emergencia agropecuaria declarada el 27 de febrero y el 13 de marzo del mismo año, me refiero al año 2018. El plazo para el pago tenía vencimiento el 10 de julio y se pasó para el 10 de noviembre próximo. La medida de aplazamiento del pago beneficiará a 924 productores ganaderos y lecheros de un total de 1.079 que están al día con los pagos. Se trata de productores de los departamentos de Artigas, Salto, Paisandú, Río Negro, Rivera, Duraz, Notacuar, Emboza, Rolargo, Flores, Florida, Colonia, Soriano y 33. Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvieron aplazar el vencimiento de pagos de ración a República Microfinanzas para productores ganaderos y lecheros que habían sido beneficiados en la declaratoria de emergencia de febrero del 2018 en los departamentos de Artigas, Salto, Paisandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó y Durazno. Esto involucra a 924 de los 1.079 productores que habían sido originalmente beneficiarios y hoy están al día con sus pagos. El vencimiento no va a ser el 10 de julio para aquellos y va a pasar a ser el 10 de noviembre del presente año. La medida se toma a partir del déficit hídrico que han sufrido estos departamentos del norte para sus productores ganaderos y lecheros que si bien la declaratoria de emergencia el presente año no ha cubierto a toda esta región, entendemos que es importante dar un poquito más de espacio para poder seguir con los cumplimientos correspondientes por parte de los productores que habían sido beneficiados en el año 2018. Complementamos este primer segmento de informaciones. La Organización Internacional de Episodias ratificó los estatus sanitarios de Uruguay para las seis enfermedades prioritarias. Este año, dadas circunstancias excepcionales mundiales relacionadas con la pandemia de COVID-19, se decidió cancelar la sesión general de la OIE como estaba previsto. No obstante, se han propuesto resoluciones específicas para adopción por la Asamblea Mundial de Delegados a través de la aplicación de un procedimiento adaptado y el cual fue llevado adelante vía virtual. Se mantuvieron las resoluciones relativas al reconocimiento del estatus sanitario oficial de la OIE y la validación de los programas oficiales de control de enfermedades elegibles. Luego de una exhaustiva evaluación llevada a cabo por la Organización Internacional de Episodias, el organismo, que como se sabe, rige la sanidad animal de los países productores de todo el mundo y de los documentos enviados por la Dirección General de los Servicios Ganaderos de Uruguay, se logró la ratificación de los siguientes estatus sanitarios. Libre de fiebre aftosa con vacunación, riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina, esto es vaca loca, libre de peste porcina clásica, de peste de los pequeños rumiantes, de perineumonía contagiosa bovina y de peste equina. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!